NUESTRO GRAN RETO DE FUERZA 1 PARA LLEVAR LOS BRAWLER A 500 COPAS ESTAMOS MUY CERQUITA ANIQUILO Efectivamente, mira mi Crow chicos, 138 COPAS PUEDE QUE HOY LO DEJEMOS A 100 COPAS El señor Spius tiene varios Brawlers también al nivel 1 que lo estamos subiendo poquito a poquito así que Spius seguramente suba incluso 2 o 3 el día que lleguemos a las 500 COPAS no se sabe, pero seguramente lo lucharemos a muerte bien, este es nuestro mapa favorito, no sé por qué pero siempre que decidimos grabar, estamos aquí ready la verdad que sí, que nos ha tocado muchísimas veces en este mapa y ya le vamos pillando el tranquillo o deberíamos Nuestro gemio o Bibi, está muertísimo, está muertísimo sí, ya lo veo ayúdame aquí, ayúdame aquí, que quita 2000 me ha matado me ha matado, me ha matado, te quitaba muchísimo yo tengo 3000 de vida ya, 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 ya pues fíjate que estaban los otros medio muertos y al final se han librado vale, no pasa nada, no hay problema solo ha muerto un equipo, que era el de Bibi y Genio, creo no, Bibi y alguien más voy a asomar vente, vente, vente hay movida, voy, voy, voy vale, cuidado, esa rosa esa rosa, esa Piper Sail ya, muy difícil ojo, lo que mete vente, vente para arriba, vente para arriba cuidado que de un tiro te debetea ya hay un Genio 8 y algo más en el centro pero cuánto voy a ver, voy a ver le cagó en la leche, pero cómo ha salido ese call de repente con 6, que tenía 0 antes es el compi de la Piper pero si antes he visto un call a 0 pues sería otro no me ha cogido pero qué ha hecho, por qué no me ha cogido que le han dado a un pelo o sea, que no, que había un Genio 9 que hay gente, que hay gente que hay gente, me cago en la leche, es verdad pues... los mato, los mato, los mato, los mato por lo menos que cojamos algo vale, venga, buena ¡no! flipas lo que meten tú tenemos que intentar que se peleen entre ellos macho, porque madre mía lo que mete el Genio, loco con 9 y con la pequeña, eh y con la pequeña que no es la grande tengo que poner torreta, tío porque nos está campeando pon la torreta, pon la torreta vente aquí detrás ¿qué hacemos? pues, eh... saltar estamos muertos tú vete para otro lado, vete para otro lado salta corriendo y yo salto por el trampolín yo salto por aquí eso es, no creo que muramos los dos o uno o el otro ¡no! me cago en la leche estoy rip, lo sabes, ¿no? ahí están los tres equipos eso, sois los tres equipos nada cinco cuatro tres ¡ah! venga, no pasa nada se me cae el iPhone y todo me cago en la leche ten cuidado vale vale no sé si que te ponga rosa ¿tú no tenías rosa al uno? sí, señor a ver, me la puedo poner voy abajo venga si esta partida no va bien me pongo a rosa ve tú para la derecha espérate que tengo un crow aquí molesto no es y van a cargar la ulti tengo un Daryl ahí con tres cristales ya voy al centro contigo ¡volando voy! volando vengo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué anda cuando huela? no lo entiendo sí, parece como que camina sí no, no, parece como que camina no, que camina realmente ¡Dios! que me han dado todo tío, no estamos en una buena posición no, no estamos en una posición tremendamente mala yo me largo sí, 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 sí menos más que tú tienes vida tío, menos más tienes el doble de vida que yo tío, y no se muere nadie hay gente hay gente holo a poner, a poner cuidado, cuidado que el barley de dos básicos te hace te la hace pero está solo bueno, creo está creo con él está creo con él viene mátalo ¿qué ha hecho? pues justo le he dado antes de que cayera y espérate que me matan vale, estoy vivo estoy vivo sí, sí, sí ¿13? tiene 15 tío es que media torta y me mata media, ¿eh? de una flecha yo creo que me mata y a ti también, claro mira como te persigue tío qué rancio se va a estudiar aniquílalo, aniquílalo, aniquílalo no le puedo persiguir más tío 9000 por tiro, ¿no? madre mía yo he visto un zambombazo de 2800 tío 2800 por disparo pues yo he visto un zambombazo de 2800 tiene que ser una flecha sí, sí, es una flecha vale, 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 vale a la lo que hay tiene 17 el boloco creo que yo tengo un brogle a nivel 1, ¿eh? otro que no screw da igual si no pasa nada no te preocupes ¿cuánto sales? sales ya, ¿no? estando yo en el aire, ¿no? sí, te lo saco en la base da igual, da igual si es por ganar tiempo porque esto no hay quien lo gane es imposible, tío o sea, pero 0%, ¿eh? otra, otra otra, vale el tirón es que con un... no hemos perdido copas todavía no, sí que con un bo con 18 gotas es imposible bueno, me da igual que sea un bo que sea lo que sea teniendo 18 cualquier cosa vale, estoy muerto no, 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 no vamos vale déjate, déjate que te persiga sí, pero es que tengo un brog delante, ¿eh? ah, vale vente, vente abajo si quieres vente abajo es que el brog es malillo yo creo que me lo puedo hacer si tengo paciencia he cogido una caja venga, le maté madre mía, la torreta fue bonito mientras duró tío, es que nos encierran, macho no quiero morir no vale, bien yo me movía de aquí, ¿eh? yo voy a matar a un poco ¿seguro? sí, lo estoy direteando venga vale, bien tenemos 5, ¿eh? no está ni tan mal la cosa, ¿eh? no, no, va bien, va bien va bien vale, el bot está aquí abajo, ¿eh? a uno teleteado la paga no sé dónde está, ¿eh? está aquí yo creo que es esa de ahí a la izquierda la puse cuerpo a cuerpo sí si quiere que se tire la ulti voy a ver a lo que hace cuidado el cold, eso sí vale, está esperando a que salga a su compañero voy a morir ya cuidado, cuidado el compi cuidado el compi vete, vete, vete se pelean entre ellos se pelean entre ellos han matado han matado a esa, ¿eh? qué buena era haber matado al cold, tío puseale, puseale, puseale le salto, le salto a cold cuidado con la ulti madre mía vamos, cold fuera tienes que curarte y, uff, madre mía tiene 6 ya me ha metido un tiro, ¿eh? pero por favor la de Piper ¿por qué te dispara a ti? ¿la de abajo? ¿en vez de a la de arriba? ¡no, no, no! ¡oh! ¡no, no! ¡cómo lo has hecho! me faltaba un segundo para salir, tío ¡ah! vale otra vez estos tres, tío me cago el ¡otra! otra, 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 otra esto no sé si es eh fuerza 1 500 copas o los mejores enfados de Annie y Spiel a ver hay que tener hay que tener en cuenta la dificultad del asunto y nada más está bien, hombre a ver, yo me lo paso genial grabando esta serie, la verdad por eso me lo paso genial, genial, genial además los espectadores lo disfrutan un montonazo viendo cómo peleamos aquí a muerte mira, Nikilo si me ayudas un poco con este cal vale, estoy, 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 estoy next cuidado, ¿eh? que venga, venga, venga venga te lanzo eso ahí para ayudarte no me rompas la torreta desgraciado mírale cuidado, ¿eh? voy a por ahí, voy a por ahí mira la... uh, pero igual te matan, ¿eh? buena, buena, buena no me matan, no me matan estoy chetaísimo vale no, no, no pero si tenemos izquierda, izquierda si podemos ganar una es esta como mete el col, loco mato, mato, mato a Brock lo mato, lo mato, lo mato no, no, no madre mía me salte sin querer está sin vida, ¿eh? yo voy por aquí está muerto, está muerto está muerto ese tío que no, que no salte no, no, está muerto, está muerto no puede saltar porque he hecho que salte la torreta vale, pues llevamos tres más nueve doce venga bien, 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 bien siguiente, siguiente tío, tenemos que llegar yo creo que podemos llegar a las 400 copas hoy, ¿eh? que te faltan muchas, loco loco, me faltan 26 ¿solo? solo vete abajo, vete abajo sí, sí, estoy puseándote aquí un poco no puedo coger la caja ahora, ¿eh? ¿en serio? vale, vale, sí puedo, sí puedo es que me viene una pena y me atraviesa vale, ¿cómo vas por abajo? bien voy a intentar coger una caja del medio ya sabes el peligro que tiene ir en el medio nada, me voy voy yo al centro contigo a ver qué hay ¿qué pasa? una Jesse que mira cómo está de vida vale, yo sigo por aquí izquierda nah, se nos va a escapar es mejor estar un poco ¿dónde está? ¡ahí, aquí metido! aquí, en este, en este ahí, ahí vale, por aquí ha habido movidote, ¿eh? la matan ha muerto hay otra, Jesse cuida la torreta no mames tío, pero, pero ¿cómo me...? ¿quién te ha matado? la torreta me ha dejado en la mierda, tío o sea vale, vamos a aguantar aquí hasta que pueda ¿sabes? nunca me he sentido tan impotente ante una torreta, tío tienes que salir de ahí, ¿eh? vale vale, estos dos ya, siempre ir a cuento pero bueno aquí estamos a ver si hay que tener sube arriba, sube arriba que los veamos por lo menos no sé, ¿dónde están? ahí catorce olvídate viene, viene, viene viene, viene mira, no, no, rebote ah, casi ah, era imposible pero bueno oye, mira en esta partida hemos tenido un poco de suerte top 2, top 2, top 2 20 copas, loco 20 copas 20 copas no, 20 no 19 dale, dale a ver si lo hace a ver si lo hacemos de tres partidas yo derecha tú izquierda venga venga a ver a quién matan primero joder una jessi pará o me la está vacilando mierda pues no me han matado de milagro, loco de milagro, eh me largo me tengo que ir me tengo que ir madre mía, loco madre mía la que se ha montado aquí, tío pasa, pasa veo un poco volando rico, rico rico, rico, rico rico cuidado, cuidado jessi ya, ya, ya la mato, la mato la mato como va el rico por abajo equipo eliminado equipo eliminado vale, muerto perfecto perfecto top 3, top 3 volando volando vengo y la pan me revienta no la había visto, tío estaban los dos ahí campeando vale, pues tienen un sándwich da igual, vamos perfecto yo salgo ahora me voy a meter cuerpo a cuerpo en cuanto salga si muere la torreta perfecto es la idea, es la idea estaba pusiando ya se va a ir pues sabe que salgo si y aquí está la otra ni siquiera mata a esta se van al centro se van al centro corriendo ostras, pero la ha matado jessi que tiene 12 hay que matar a esa tara y asegurar el top 2 como sea, hay que matar a esa tara está muerta está muerta muertísima perfectísimo perfectísimo no nada, da igual da igual, da igual top 2 7 7 de nuevo tengo una mala noticia ¿qué? me estoy quedando sin materia en la cámara no mames sí, sí, sí venga a lo que dé a lo que dé a lo que dé te faltan 12, ¿no? sí, a lo que dé dos partidas cuando se corten pues que se corten ya está cambio la batería y seguimos grabando no pasa nada correcto lo malo que se corte no creo que se corte en la siguiente lo calculo vale ¿cómo vas? un poco más deleteado un poquito no uy no te me mueras por dios que estamos muy cerquita con dos no me voy a morir con dos no me voy a morir tengo Brock y Poco persiguiéndome me ha dado a través del joder tiene mucho tiene mucho área ¿cómo pusean, tío? qué pesados y encima tienen la ulti, eh no pasa nada vale al Poco le están puseando eso es buena señal vale sándwich táctica sándwich ¿dónde está el Brock, tío? vale ¿Poco se muere? dios santo, tío la ulti ¡no! ¡no! vale continuamos nada continuamos chavales como ha dicho Spinn 16 copas son dos partidas la batería top 2 16 copas top 2 ¿con dos top 2 te alcanza? sí creo que estábamos ganando 7 perfecto matarla, matamos ¡ay! pensé que sí iba a ir hacia abajo sí, sí lo cojo porque sí, sí, sí son muchos segundos ve abajo ve abajo hemos salido abajo nosotros mira a ver si hay una caja ahí entre los dos saltadores a la izquierda a la izquierda no, no hay nada a la izquierda que no hay nada aliquilo mira a la izquierda esa es a la derecha ah, vale joder, a la izquierda que va a haber nada no hay nada ahí hay caja a veces ya, ya pero ya había visto yo que no había vale hola ¿lo cojo? ¿al centro? madre mía ¿pero para qué? porque pensé que no había nadie tío la gente campea ¿cómo no va a haber nadie? no te rayes da igual ¿qué más da? ¿toco? ¿cómo que qué más da? estábamos en la mierda y en la mierda seguimos o sea que no pasa nada no, no tenías tres ¿qué más da? vamos a ganar una partida con cero elixires y a nivel uno claro no está nada está muy lejos 10 tienen 10 tío vayanse a la mierda es imposible quitarle vida loco pasa pasa el tema pasa el tema adiós ¡esperado! ¡dala, dala, dala, dala! ¡dala, dala, dala, dala! ¡oye! 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 ¿qué? ¡oye! ¡top 2, eh! ¡sí! ¡pero hay que matar a Sanita ¡por Dios! ¡ya voy! ¡vá! ¡no! ¿qué ha pasado? pues que el compañero estará por ahí pero ¿dónde está el compo ahí? ¡ahí! 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 ¡no te muevas! ¡no te muevas! ¡no te muevas! ¡no te muevas! ¡están ahí! ¡ahí abajo! ¡ahí abajo! ¡ahí a la derecha! ya le he visto tío pero vienen a por mí en vez de ir a por el loco ¡qué suerte tiene la gente tío! no la han visto no la han visto no la han visto ya, ya pues se la ha visto tío bueno da igual ¿cuántas copas te dan? ¡una! ¿solo una? ¡qué rancio supercel! ¡let's go! no hay caja voy al centro ¡ahí el mismo compo que nosotros! ya, pero seguro que no están al nivel 1 ¡ahí! ¡ahí eso seguro! ¡qué suerte hemos tenido con estas cajas tío! ¡pasa, pasa en el terreno! ¡vamos! ¡no, no, no! ¡no quiero centro! ¡no quiero centro! ¡no te quedas en el centro! ¡abajo había peña! ¿no? ¡no sé! ¡cuidado con los campers eh! que ya van dos veces que me matan por los campers tío ¿me puede decir la gente? ¿pero un poco? no spike aquí hay un primo en apuros con 6 tío joder y un spike con 6 voy a intentar ayudarte madre mía tenía un dúo ahí contra las cuerdas tío ¿ha matado un dúo? ¡mira el spike! ¡qué tonto! estaba metido en el cuadradito ese y se le veía pensaba que estaba escondido ¿en serio? ¡sí tío! sí, en el cuadro que no hay celfes ¿no? sí, sí, tal cual el spike me mata de un toque eso ¿sabes no? pues seguro tío porque nadie les puse ¡ah! tenemos que buscarle nosotros ¡prieta, prieta, 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 prieta! guau, chaval lo que mete no ve el viaje ¿qué hace? ¿pero qué hace? regalada vamos a movernos de aquí tú que viene el gas y estamos mal colocados cuidado cuidado que hay un primo, eh ¡tonto! estoy haciendo que me persiga ya, pero... ¡ostras tío! no sabes lo que ha pasado no sabes lo que ha pasado me ha saltado y yo le he saltado a él estoy muerto ¡vamos! ¡2-1! ¡ah! ¡ah! ¡espeo! ¡espeo! tú no serás el fallador más fallador del mundo de tiros ¿no? lo mismo que él ¡espeo muerto! ¡qué milagro he tenido que hacer para no morir ahí! ¡vamos que lo tienes! ¡oh! ¿cómo lo voy a tener? si eres un puto primo contra mí, loco pero es que salía yo en nada, tío ¡que sí! ¡que hago trampas! ¿qué es broma, joder? ¡7! ¿cuántos te quedan? ¿cuántos te quedan? ¡loco! una partida si no es top 1 no lo subo pues una partida ganada ¿ya está? venga, vamos, anda vamos, venga tú no veas cómo ha esquivado al spy las balas, ¿eh? igual que la ha esquivado a él sí, sí yo es que estaba concentrado en esquivar porque de un tiro me mataba yo a él no le mato de un tiro joder, el KS, ¿eh? ya ves espera ¿qué tal la mierda? mira, le el KAL, tío se va a ir vivo sin vida a mes 600 madre mía y nada KAL sigue disparando ¿qué haces? sigue teniendo 1.600 de vida, ¿no? cuidado el compi, ¿eh? vale, sale el compañero cuidado el compi cuidado el compi ariquilo nos lanzó a minas minas estaño de Santa Loba ya la veo, ya bueno pues nos quedamos por aquí esperando, tío a ver qué hace el KAL cuidado las minas, ¿eh? que están ahí sí no, 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 no no le voy a deletear que están las minas y el KAL no sabía si no puedo hacer nada yo ahí, tío top 3, top 3 ahora un top 2 un top 2 o un top 1 efectivamente vamos, loco se van reduciendo las distancias solo hemos perdido 4 copas cuando hemos quedado un top 4 está bien a ver, que estamos al 1, tío es lo que hay es que hay otro venga, vale mierda, me la quitan no hay nada yo tengo que irme también pasa, pasa aquí hay una caja cogerla, cogerla cogerla venga cogerla tú no mames, tío es que tardo media hora en abrir una caja, tío le he buseado, le he buseado acaba de saltar mira, mira, un Morty no, hay un Elixir, tío no puedo cogerlo cogerlo, cogerlo no, no puedo, no puedo está la Penny no, pa, pa la matan la matan a la 10 y esa loco, estamos encerradísimos, eh loco necesito esos Elixir sea como sea acaba de morir venga, voy a por ellos aunque me muera como vaya, por ellos que sí, que sí que los coges tú salta adiós por lo menos los tienes tú, tío pero claro si mueres, pues no bola eso no puede llegar, eh vete, vete un segundo muévete mucho muévete mucho muévete estoy, estoy muévete ya estoy ponte detrás mío que te cubro perfecto madre mía que libradas espérate que me mataba la mitad esa no, a la loco no más pero vete pero vete muchísimo madre mía oye, huy hacia abajo con la ulti huy hacia abajo no te rayes que se van a pegar entre ellos vale vale, perfecto venga, perfecto madre mía cómo la salvo cómo la salvo ese morti a 8 qué miedo ha pasado, tío el Drácula loco espío ven acá tú que yo 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 no pinto nada aquí o sea, a mí me matan de un tote deja que se peleen pucha para arriba deja que se peleen este está cargando la ulti el tío, eh pues como la tarde mucho en cargarla va a ir a tierra a tierra va a tierra va top 1 espío va a top ulti me muero no mames top 3 estaba apuntísimo estaba apuntísimo, eh que cuesta mucho, tío ganar partidas a estos niveles ahora veremos ahora veremos al nivel de los dos rivales pues yo creo que tienen, eh vale, vale estoy abajo con una caja vale, voy a intentar pillar otra bueno, no porque viene un Frank madre mía un Frank y un Primo en el mismo equipo, tío ya ves tú sigue ¿puedes seguir para arriba? es que hay un Primo vamos, vamos ahora ahora, ahora, ahora el genio dispara y no se ha enterado que hay un... tengo alguna 2000 de vida, eh el buen está muerto ¡no, no, no! va al centro va al centro sigue pushando joder, que cabrón nos la ha quitado por aquí arriba voy a mirar a ver aquí, eh hay mucha movida, eh ha muerto genio me acabo de matar un Dynamite me ha dado dos o tres vale pero estamos separadísimos, eh es lo malo, eh yo, yo, yo cuidado, cuidado, cuidado vale, quítate el Mune ya pesada la Celis ¿qué fue? ¿a la derecha? vale, ya la veo no te juntes no te juntes esta la podemos ganar, eh ¿qué quieres pushar? está muy loca madre mía lo que mete, loco y de lejos imagínate de cerca ¡lo mato, lo mato! muerta vale, espío sale no mames, pero qué suerte, tío qué suerte, tío y la pipol pushar, pushar, pushar sí, pero es que me vino un Frank, eh no pasa nada topo hemos llegado a 400 copas ya vamos, sí y la vamos a ganar ahí, quitando vida poquito a poquito sigue, sigue pushando con el veneno no se pueden curar va, me mata el primo, tío va, me mata el primo, tío lo mato, lo mato, lo mato están muertos están muertos un pedazo de like al vídeo madre mía yo voy a ver voy a ver el registro de batallas tengo ganas mira la serie estaba al 8 más los elixiris nadie está al 1, eh solo nosotros nadie está al 1 nunca nunca vi al bro que se ha llevado problemas antes sí, al 7, al 6 y al 8 más o menos suelen estar pues nada fenómeno, tío a 5 pizas vamos, chicos esto se consigue nos vemos en el siguiente capítulo adiós para el primer capítulo ¡Gracias!